Música Venga, ¿qué? Que no hay lugar y ¿qué? Ay, ve, ve, ay, explíquenme Música Serán los mismos presentadores O habrá llegado alguien raro Un esquimal, un loco Donde llegue un loco asesino Ay, qué miedo Bueno, pues, ¿qué más se va a hacer? O sea, yo personalmente lo voy a ver Es que, pues, me sorprendería Cualquier cosa me sorprendería Música 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 Música